Bueno, es muy lamentable lo que está pasando y es necesario tomar medidas para brindarle seguridad al fútbol colombiano y también para erradicar a los violentos. Tenemos que apoyar al fútbol colombiano. Todos los clubes estamos solidarizados con Nacional y hemos dicho que el partido lo jugaremos cuando se pueda jugar. En este aspecto sí somos muy solidarios y entendemos que es necesario tomar medidas fuertes para que al estadio no ingresen pándalos y si hay ingresa alguno, visibilizarlo y sancionarlo. Pero en el caso nuestro, nosotros con los líderes de la barra tenemos una relación de armonía, de respeto mutuo y le damos algunos descuentos como crentes. Pero en tomar las decisiones lo llamamos nosotros. Nosotros no permitimos que el equipo no, para nada. Sí, yo anoche estoy hablando con él, lo llamé de que nuestra solidaridad y que si no puede jugar el partido y lo jugamos otro día. Nosotros nos ajustamos a una fecha que a ellos les quede conveniente teniendo en cuenta que ellos son el torneo de Copa Libertadores. Nosotros no tenemos el torneo nacional, así que podemos ajustar nuestra agenda. Bueno, dicen los expertos que eso ha importado de las barras argentinas que casi que tú administras los clubes. En el caso de Colombia, algunos clubes ya hemos venido rompiendo como esa relación de transmisibilidad con las barras. Sí, hay que tener una relación con ellos de respeto y de algunos descuentos por boletería. Pero ya pagarles o permitir que interfieran en las decisiones del club no es sano. Es necesario también montar unos esquemas para controlar el ingreso de los INSS. Por ejemplo, todo espectador que ingrese al estadio, que sea con la celda, que sea identificado, que hayan cámaras de alta resolución y reconocimiento facial y que los torneques tengan detectores de metales. Ya con esto, yo creo que con esto podemos controlar más dos hinchas, sobre todo los vándalos. Si alguno comete una infracción o un acto de vandalismo, la cámara lo enfoca e inmediatamente le aparece la identificación. Porque cuando entre, por única vez, le toma la foto y se le pone todos los datos. Pepito Pérez, cédula de seguridad, etcétera, etcétera. Y con esto ya lo visibilizamos y se sanciona por un mes, por un año o de por vida. Y con ello erradicamos los violentos. Que aquel individuo que cometa un acto de vandalismo dentro del estadio sea sancionado. Con esto ya saben que si la hacen la paga. Pero para ello necesitamos autoridad y control.